Hola gente amigos de CapiFly, les voy a explicar los controles bases del helicóptero por ejemplo, este es el colectivo, este control se encarga de subir y bajar la aeronave los pedales, estos son los pedales los pedales se encargan de mantener la guiñada del helicóptero y este es el cíclico, el cíclico es la palanca que hace que el helicóptero vaya hacia adelante vaya hacia atrás, vaya hacia un lado o vaya hacia el otro, que estén bien